Por la palabra de Dios fueron creados los cielos fraternos, es Dios y su maravillosa gracia salvadora, tu tal vez no imaginas como eres importante para Dios, crees en el esta salvo, pero te vas a sorprender con las maravillas que Dios va a hacer en tu vida, tu eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida, quiero verte en el reino de los cielos, cuídalos a lo largo del camino, hazlos victoriosos y dales paz, que esta noche duerman como nunca, con paz en su corazón, en el nombre de Jesucristo, amén. Gracias por ver el video.